Oaxaca es, debe ser, un estado muy difícil de gobernar. Complejo por su orografía, complejo por las distintas etnias que la integran, complejo por las regiones, todas distintas entre sí, que está formada la geografía oaxaqueña. Muy difícil de gobernar. Y durante seis años Alejandro Murat Hinojosa no lo ha hecho mal. Por eso hay quienes dentro de su propio partido lo están viendo como un prospecto a la candidatura presidencial para el 2024. Él por lo pronto ya dijo que sí. Ya se anotó por ahí e incluso en una mañanera de Palacio Nacional ya se le mencionó como uno de los posibles aspirantes a suceder a López Obrador. Es un joven talentoso, tiene preparación académica, tiene una bonita familia, integrada. ¿Por qué no? ¿Por qué no Alejandro Murat como candidato de la Alianza en el 2024? Es otro de los nombres que se manejan junto con el de Enrique de la Madrid Cordero y hasta hace unos días el de Alejandro Moreno. No hay que perderlo de vista. Tiene ideas. Hace seis años él traía la idea precisamente de revivir el viejo proyecto porfirista del ferrocarril transoceánico. Lo platicó con López Obrador y López Obrador se la compró. Hoy es uno de los puntales del próximo desarrollo del sureste mexicano. Preparado, con presencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no Alejandro Murat? De eso lo platico hoy en www.indicepolitico.com Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días. Gracias.